EH Bildu recupera la alcaldía de Huarte. Lo ha conseguido en un pleno marcado por la polémica en el que ha estado ausente el PSN. Eso ha posibilitado que la coalición abertzale haya sido la lista más votada y que Alfredo Arruiz recupere la vara de mando. EH Bildu le pidió en el Parlamento Foral en la toma de posesión a la señora Chivite el Ayuntamiento de Huarte y hoy hemos visto cómo se entregaba el Ayuntamiento de Huarte a Bildu por omisión. Creo que la situación que se había producido en Huarte era ingestionable. Huarte ha sido hoy foco de todos los medios. No han faltado las reacciones a nivel nacional. El PSOE asegura que no hay ningún pacto con Bildu. Sin embargo, desde la derecha insisten en la evidencia de un acuerdo entre ambas fuerzas. No hay ningún pacto con Bildu, ni en Navarra ni en ningún sitio. Lo sabe Bildu y lo sabe toda España. Donde Sánchez puede sumar con los nacionalistas y con los populistas, suma y gobierna e incluso también con los filoterroristas de Bildu. Personalidades europeas de primer nivel se dan cita desde hoy en Pamplona. Participan en los cursos europeos de verano. En ellos expondrán ideas y propuestas sobre temas capitales para Europa y Navarra. Hoy se ha inaugurado con el consejero delegado del Bandensbank y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y este postre que ven está elaborado con parte del queso por el que el domingo se pagaron 4.600 euros en el Arzayeguna. Es un helado de queso con sabiñón de gran manier marinado con higos gratinados. Nos lo han preparado en el restaurante Alhambra de Pamplona. Y el conjunto era un queso muy equilibrado, muy rico y la verdad que ayer sacamos al comedor y la gente emocionada. Son las primeras imágenes del legado en los huesos, la secuela del Guardián Invisible que llega a los cines el 5 de diciembre. Marta Etura vuelve a ponerse en la piel de la inspectora Amaya Salazar, creada por la escritora Dolores Redondo. Este futbolista que van a ver marcando ese gol en el entrenamiento del Numancia es Antonio Otegui. El jugador navarro ha sido presentado este mediodía con el conjunto soriano, donde llega cedido por Osasuna para esta temporada y sin opción de compra. Buenas tardes, es martes 27 de agosto y les estamos contando las noticias de Navarra. Comenzamos. Guarte ya tiene nuevo alcalde. Se trata de Alfredo Arruiz, el cabeza de lista de EH Bildu, que ha logrado revalidar así el cargo que ya ejerció en la pasada legislatura. Aunque lo ha hecho en medio de toda la polémica desatada estos días con las acusaciones al Partido Socialista de Navarra, que hoy ha estado ausente. En ese salón de plenos está Sandra Catalina. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Ainoa? El Pleno del Ayuntamiento de Huarte ha comenzado con una votación en la que han salido seis votos a favor de Iñaki Crespo y otros seis a favor de Alfredo Arruiz. Por lo que se cumplen todos los pronósticos y Alfredo Arruiz vuelve a ser el alcalde de la localidad por ser la lista más votada en los comicios de mayo. Tanto el Grupo Independiente de Huarte como Navarra Suma se han mostrado decepcionados por la ausencia y, como dicen ellos, por la cobardía del PSN y sostienen que Huarte es el primer pago que Chivite hace a EH Bildu. EH Bildu recupera la alcaldía de Huarte en medio de la polémica. Agradecemos que por fin termine ya este sainete. Huarte no es un pueblo acostumbrado a estar en el foco mediático tal y como lo hemos vivido en días atrás. Un pleno en el que han estado presentes doce concejales, pero ninguno socialista. ¿Tanto costaba venir y votar con libertad? No han faltado las tensiones por la postura del PSN. Es lícito pactar, es necesario pactar. Lo que nadie entiende hoy es comportarse con la cobardía con la que lo ha hecho el PSN PSOE. Tanto el Grupo Independiente Huarte como Navarra Suma lamentan la situación. El comportamiento evidencia, como digo, el pacto que hay implícito entre EH Bildu y el Partido Socialista de Navarra. Acusan a Chivite de regalar la alcaldía al Grupo Averchale. El PSN ha renunciado a su responsabilidad con Huarte. Ha preferido plegarse a otros intereses que no son los de los vecinos, ni tampoco son los de los navarros. La intervención era interrumpida por las risas y los abucheos de los presentes en el salón de plenos. Señora Ruiz, hoy usted es de nuevo alcalde y lo va a ser no por la voluntad de los vecinos y las vecinas de Huarte, sino por el apaño. Y el nuevo alcalde ha tenido que poner orden. Pido el respeto a todos y todas, por favor. Pero Abay, por su parte, también se posicionaba. Hoy, dos meses después, nos alegramos que nuestra opción sea finalmente la que haya alcanzado la alcaldía. Con esta alcaldía, EH Bildu dice que se ve subsanada una situación que nunca se tenía que haber dado. Lo que ha ocurrido hoy aquí es que se ha subsanado esa situación que ha sido surrealista a lo largo de estos meses. El nuevo edil, Alfredo Arruiz, sustituirá a la socialista Amparo López, que dimitió para asumir el cargo de directora general de Interior. Pues lo sucedido en Huarte ha tenido eco a escala nacional. Hoy se reúne en el Congreso la Diputación Permanente, que sustituye al Pleno en períodos vacacionales. Y allí se ha hablado, y mucho, de Navarra. Para comprobarlo, nos vamos hasta la carrera de San Jerónimo. Benjamín López, buenas tardes. ¿Qué es lo que se ha dicho? Saludos, Ainhoa. Buenas tardes. La verdad es que Navarra se ha convertido un día más en el centro del debate político aquí en el Congreso de los Diputados. Hoy, a costa de la alcaldía de Huarte. Este asunto ha protagonizado el debate político entre el Gobierno, el PSOE y la oposición, PP y Ciudadanos, que han utilizado palabras gruesas y graves acusaciones para descalificarse mutuamente. Mientras PP y Ciudadanos lo ven como la prueba evidente del pago a Bildu por parte de los socialistas para ser presidenta de la comunidad foral, a María Chivite, el Gobierno considera que es miserable utilizar el terrorismo para atacarles. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Para el Partido Popular, lo sucedido en Huarte es la demostración de un pacto explícito entre el Partido Socialista y Bildu, que dicen, atenta gravemente contra los principios básicos que cualquier demócrata debería defender. Mucho más allá de cualquier ideología, de ser de izquierda, ser de derecha, de centro, medio pensionista, liberal, conservador, socialdemócrata, hay unos valores que compartimos los españoles. Y entre esos valores está que no se pacta y, desde luego, no se le entrega el poder político a un grupo que considera que el asesinato estuvo justificado. Ciudadanos cree también que Huarte es el pago de los socialistas a Bildu y ve ahí la demostración de por qué no pueden abstenerse para dejar gobernar a Sánchez en España. Yo creo que en Navarra están muchas de las respuestas. Donde Sánchez puede sumar con los nacionalistas y con los populistas, suma y gobierna, e incluso también con los filoterroristas de Bildu. Así que me parece que Sánchez, socios ya ha elegido. El PSOE no explica lo sucedido en Huarte. Se limita a acusar a la oposición de utilizar el terrorismo contra el gobierno y el Partido Socialista, que ha tenido muchas víctimas de ETA entre sus filas. No hay ningún pacto con Bildu, ni en Navarra, ni en ningún sitio. Lo sabe Bildu y lo sabe toda España. Y es miserable o son miserables las declaraciones del Partido Popular de Ciudadanos y, en este caso, creo que de Vox, la coalición radical de derechas. Y Bildu niega también cualquier pacto con los socialistas. No, no hay ningún pacto. Lo que hay en la alcaldía de Huarte es, como deberíais saber, como sabéis, supongo, que Escalería Bildu es la primera fuerza política de Huarte. Con lo cual, yo creo que con eso queda todo dicho. Lo extraño sería lo anterior, lo que estaba pasando anteriormente. Vox, por su parte, cree que Huarte es solo el paso previo, dicen, para entregar Navarra al separatismo. Y hoy la consejera de Cultura asegura que las bases para la selección de la gerencia de la Fundación Baluarte tuvieron una difusión correcta. Lo dice después de que Navarra Suma haya exigido la documentación completa del proceso de selección. Dice la coalición que dos de los diez aspirantes han denunciado cambios irregulares y opacidad en el proceso de selección. La consejera ha explicado que se trata de una fundación pública, de manera que su gerente es un alto cargo y su elección puede ser de una forma unipersonal o a través de un proceso de selección. No tanto por la transparencia o no, sino más bien por asegurar la privacidad de todos los aspirantes que se presentaban al proceso. Es verdad que Navarra Suma ha registrado una petición de información en el Parlamento solicitando la documentación al respecto, de manera que nosotros responderemos a esa petición adjuntando la documentación que podamos adjuntar, que jurídicamente se nos permita adjuntar. La pensión media en Navarra se ha situado este mes de agosto en los 1.140 euros. Eso supone un 3,7% más que en el mismo mes de 2018. En el resto del país, la pensión media se sitúa por debajo de Navarra, alcanzando los 992 euros. Son datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también destaca que el número de pensiones en la comunidad foral se situó en 137.159. Navarra sigue mandando un mensaje de tranquilidad ante el brote de listeriosis. La consejera Santos Indurain participaba ayer por la tarde en Madrid, en una reunión con todas las comunidades autónomas para abordar la gestión de la crisis. Indurain destaca que en nuestra comunidad no se ha dado ningún caso, pero sí pide prudencia ante la necesidad de mantener la alerta sanitaria en la red de atención primaria y hospitalaria hasta darse el brote por controlado. Hoy se ha inaugurado la primera edición de los cursos europeos de verano que van a atraer a Pamplona personalidades de primer nivel en el ámbito comunitario. Tendrán lugar en el Salón de Actos de Cibicán, con entrada libre y gratuita. Arrancan tres intensos días de debates en Pamplona y lo hacen bajo el título Cuo Vadis Europa. Desde luego me parece acertadísimo el título Cuo Vadis Europa que aparece en el dosier informativo y desde luego creo que es un orgullo y un privilegio poder escuchar a los ponentes que van a continuar con el uso de la palabra. Bienvenidos a Navarra. Con estos cursos se pretende dar luz a cuestiones como la economía alemana, el Brexit o la crisis de migrantes. Vamos a tener posibilidad de poder dar, intentar dar respuesta a preguntas que tienen difícil solución. ¿Por qué Navarra tiene mucho que decir y que decidir en torno a Europa? El mundo es muy grande pero la actividad económica con Navarra, básicamente tanto de cobros como de pagos, de exportaciones como de importaciones, es con Europa. Con lo cual estoy seguro que a todos los que estamos aquí nos importa mucho, ya no solo por inquietudes personales sino por inquietudes profesionales. Coincidiendo con el final de los meses de verano, los cursos europeos nacen con el deseo de conectar a empresarios y emprendedores con algunos de los actores protagonistas de la realidad europea. Vamos a celebrar, se celebren probablemente en el momento más oportuno y más crítico para la Unión Europea que podíamos nunca jamás haber y vacinado. Se trata de un curso que consta de tres sesiones matutinas repartidas en jornadas temáticas. Hoy ha sido el turno de la economía europea con la presencia de dos altos cargos en las finanzas, el consejero del Bundesbank y la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. ¿A dónde va Europa? Y esto, aunque puede parecer que son cuestiones que no nos afectan en el día a día, en el fondo nos afectan de gran manera porque lo que se decide en Europa al final nos influye. Mañana el análisis se centrará en la construcción europea y el último día el tema será el Camino de Santiago como exponente de la integración cultural en Europa. Novedades en el centro comercial Itaroa. Se marcha Zara y llegan nuevas marcas de prestigio. Destacan dos nuevas apuestas gastronómicas. Una de ellas trae hasta Navarra los sabores coreanos. El centro comercial Itaroa de Huertes se reinventa. Por una parte anuncia la salida de Zara. La marca de Inditex al edificio de la Vasco Navarra deja un hueco que se llenará con nuevas firmas de moda. Supone una modernización, unos nuevos modelos de negocio que queremos ofrecer a los visitantes y a nuestros clientes aquí en Navarra. Queremos también optar por un poco la diferenciación teniendo locales de gran prestigio pero que no están en todas las áreas. Y sobre todo destacan dos nuevas apuestas gastronómicas. La cadena de hamburguesas Goico Grill instalará su segundo establecimiento en Navarra. Ya hasta aquí llegan también los sabores coreanos con la llegada de un nuevo restaurante. Arirang, que tiene un concepto nuevo de barbacoa estilo coreano que yo creo que va a tener gran aceptación. La ocupación de los locales del centro comercial Itaroa se encuentran prácticamente al 100%. Tras una semana llena de música flamenca en muchos rincones de la ciudad de Pamplona, hoy se ha hecho balance de la edición de este año del Festival Flamenco On Fire. Sus cifras de asistencia superan las 62.000 personas. Una vez terminado el Festival Flamenco On Fire, toca hacer balance con un objetivo claro. Seguir creciendo, seguir consolidándose, seguir siendo ese referente en el que se ha convertido. Concretamente, este año han crecido un 14% y con cifras récord de afluencia de gente de todos los países. Ha tenido alrededor de 62.900 asistentes en la suma de todas las actividades que hemos realizado, que supone un 14% más que la edición anterior. Son de un notable éxito en participación, en movilización de espectadores, tanto de la propia ciudad como de otros puntos que ha tenido una gran afluencia de turistas que nos han venido acompañando. Más allá de los números, el festival ha servido como punto de encuentro entre la diversidad. Se favorecen espacios de encuentro y de convivencia. Da igual que sea en los balcones o en el bosquecillo, cualquier espacio, ves la diversidad, esa diversidad de la que hablábamos que está muy presente en cualquiera de los espacios del festival. Y eso es importante, familias enteras. A nivel musical, el flamenco ha inundado cada rincón de la ciudad. La historia de acercar la cultura, y en este caso la música flamenca, a todos los públicos, en entornos públicos, a leer el libre, como son las plazas y los jardines de Pamplona. Ahora habrá que esperar al año que viene, un año donde habrá muchas sorpresas por el 30 aniversario de la muerte del guitarrista flamenco Savicas. El festival flamenco on fire se despide hasta el año que viene y mañana arranca el festival de circo de Navarra. Lo va a hacer en Tudela, una de las localidades junto a Huarte, Alsaso, Aviana y San Adrián, que van a acoger este festival. Se va a prolongar hasta el próximo 1 de mayo y con él, en las calles de estas localidades, se va a poder disfrutar de malabares, acrobacias, equilibrios y magia. Como decimos, mañana el circo llega a Tudela, en concreto, a la Plaza de los Fueros, el Paseo Keiles y a la Plaza de la Constitución. Y en Marcilla, el Día de las Peñas, está marcado por el Felpudas Sound Festival, un evento que un DJ de la zona organizó para unos amigos hace ya 10 años y que se ha convertido en referente de la música electrónica de la zona. Comenzó siendo... Unos cuantos amigos... Mis amigos decidieron empezar con una fiesta pequeñita, improvisada, empezamos el mismo día, fuimos a por el equipo, los saltados y todo eso, y nada, ha ido creciendo y hasta hoy. Y 10 años después se ha unido todo el pueblo. Viendo el paso de los años de cómo empezó ese cartel incluso, y la fiesta, con dos caballetes y una tabla, ahora lo que es, pues es un espectáculo, sabemos que viene mucha gente de fuera y nosotros la verdad que nos esforzamos muchísimo en que salga muy bien. El Felpudas Sound Festival es el plato fuerte de las fiestas de Marcilla. La piel de gallina, esto lo habla por sí solo, desde que ha empezado no es el frío, es el Felpudas. Y el décimo aniversario del Felpudas y fieles a nuestro pueblo. Los ingredientes, música electrónica, un tema, este año el fondo del mar, y disfraces. Unos los hacen coincidir con la temática. Los hawaianos en Marcilla, me has cogido un avión express para venir hoy aquí. Somos estrellitas de mar. Y otros aprovechan para reivindicar. Para mostrar la suciedad que tenemos en el planeta y especialmente ya que el Felpudas este año va sobre el mar, pues la porquería que hay en el mar. Aunque todos coinciden, lo importante no es el disfraz, sino disfrutar de la música en la calle. Yo es la primera vez que me disfrazo el Día de las Peñas. Era un día especial. Décimo aniversario, tengo que celebrarlo. Como novedad este año, varios músicos sobre el escenario para acompañar al maestro de ceremonias. El Felpudas cumple 10 años demostrando que la música electrónica está más viva que nunca. Hoy hemos estado en el restaurante Alhambra de Pamplona para degustar el queso y día zaval por el que este local y Construcciones Laquita pagaron 4.600 euros en el concurso de Huarte Araquil. La transformación de este lácteo en un postre seguro que les va a hacer la boca agua. Este es el queso y día zaval por el que el restaurante Alhambra y Construcciones Laquita pagaron 4.600 euros en el concurso de Huarte Araquil. Un queso sensacional, con unas características muy buenas de parámetros de forma, corteza, color de la pasta, ojos. La esencia de este lácteo es su sabor. Pues tiene un sabor a cuajo natural, muy limpio, está muy homogéneo, un queso muy bien equilibrado. Y el regusto que deja después. El gusto y el regusto que multiplica por dos. La mejor forma de degustarlo es en una tabla de quesos, pero el chef nos ha preparado un postre especial elaborado a todo detalle. Es un gratinado de higos con saballón de gran manier, un licor de naranja y helado de queso y día zaval. Primero tenemos aquí un saballón de gran manier que mezclamos nata, azúcar, yema de huevo y semi-montamos. Hacemos en un cuarto los higos con la ayuda de un cuchillo. Mezclamos queso y día zaval, queso tierno, azúcar, nata y leche. Dejamos madurar una noche. Y comenzamos a construir el plato, pero antes lo metemos a gratinar dos minutos. Dos minutos, ya lo tenemos gratinado. Vamos a colocar encima el helado de queso y día zaval, una hojita de menta frita y los frutos rojos liofilizados, que en este caso es... Y de la cocina directamente a la mesa para probarlo. Un año más, la rabiosa ha vuelto a volar por el foso del Castillo Marcillés, gracias al campeonato de lanzamiento de azada, que organiza desde hace más de 30 años la localidad Rivera. La competición, que consigue reunir a decenas de personas y vecindario de la zona, es organizado por una cuadrilla de jóvenes que se encargan de amenizar el evento para mantener viva una de las tradiciones del municipio que más interés suscita en la gana. Pues llevamos más de 30 años ya con él, campeonato mundial, porque han venido gente internacional a competir y bueno, pues intentando que siga y que crezca. Este año parece que hay bastante participación además y encantados de ello. Nos hacemos cargo de esto, como no quería coger nadie, llevamos tres años y es algo bonito que no queríamos que se perdiera, entonces lo organizamos nosotros. Antonio Otegi cambia de rojo, el centrocampista va a jugar en el Numancia esta temporada. El club rojillo atiende a los deseos del futbolista de tener minutos y a pesar de que Arrasate manifestó que contaba con él, le cede al conjunto soriano. El Numancia no tiene opción de compra, el jugador ha sido presentado este mediodía después de que ya conociera a sus nuevos compañeros en el entrenamiento matinal. Yo estaba en Osasuna centrado en la pretemporada y al final pues Osasuna ha sido mi casa y nada, estaba muy contento yo, pero yo sabía el interés del Numancia y a mí me motivó esta idea y me parece un buen equipo para crecer. El año pasado en Melilla dio un paso en su madurez como jugador y todos confiamos que este año dé todavía un paso más para ser un jugador importante en el futuro y sobre todo en Osasuna en el vínculo que tiene él y que tengo yo y porque creo que puede ser un jugador muy importante en Osasuna. Otegi convocado en el último encuentro con Osasuna no podrá hacer lo propio frente al Barcelona. El vigente campeón visita este sábado el Sadar, una de las visitas más esperadas entre la afición y también para el vestuario. Con Messi o sin Messi, he ahí la cuestión y aunque para algunos la posible baja del diestro argentino invite el optimismo. Aguanta que no venga Messi, ni Suárez y a ver si podemos sacar un puntito y si son tres, pues mucho mejor. Bueno, habrá que esperar, ¿no? En el fútbol todo es posible. Fácil, sin Suárez ni Coutinho ni nadie, eso solo Messi. Tiene tres de antes de los lesionados, o sea que solo tiene a diez manos. Ya venga con Messi, con Dembélé y la Guardia Civil. En el vestuario rojillo son conscientes de la dificultad de doblegar al Barça con o sin el 10 culé. Venga o no venga con Messi, mira, la semana pasada no estuvo Messi y mira el Betis, no, pero bueno, venga quien venga, tenemos que mirarnos nosotros. El canario no podía ocultar que el del sábado es un encuentro muy especial, más si cabe como debutante en la categoría. Pues imagínate, ¿no? Yo que lo veía desde la tele, desde la Playstation, ¿no? Pues imagínate, pues la verdad que va a ser el triple de concentrado, de emocionante, ¿no? Y la verdad que va a ser una fiesta. Titular en las dos primeras jornadas de liga, el majorero reconocía que se sintió aliviado cuando esta discusión que mantuvo con Brandón no tuvo un perjuicio deportivo, pues Arrasate le mantuvo como titular frente al Eibar. Me he hecho la culpa, ¿no? Me equivoqué totalmente. Tienes que medirte un poco, ¿no? Y yo creo que en esa acción, pues bueno, como al final la cabeza es la que manda, pues reaccioné mal y eso no es bonito, ¿no? Porque luego te ven los niños, te ven los padres y al final yo no soy así, nunca he sido así y bueno, reaccioné así. Fui el primero quien fue a pedirle perdón y bueno, se quedó así y yo comprando, tanto comprando como el resto de mis compañeros me llevo súper bien. Con Osasuna como uno de los cuatro equipos embatidos, el Canario seguirá presumiblemente en el once, con lo que los centrales de experiencia fichados, Ron Caglia y Raúl Navas, aguardarán su oportunidad. Algo más tardará en debutar una E. García que sigue esforzándose en su recuperación. Básquet Navarra está inmerso en plena pretemporada. Hoy comienza a entrenar uno de sus dos americanos. La burocracia retrasa la llegada del segundo. A tres semanas para el arranque ligero, el conjunto navarro ha presentado su campaña de abonos. Resta exactamente un mes para que esta canasta se alce aquí en el Polideportivo de Arrosadía. Será en el debut en casa de Básquet Navarra ante el Tizona Burgalés. Una semana antes debutarán en Algeciras. Cuarta temporada del conjunto navarro en Le Plata con un claro objetivo, ascender a oro. El mensaje, claro, esta palabra es la que define al equipo para esta cuarta campaña en Le Plata. Simboliza ese tesón, ese empuje para acometer o para continuar en una empresa, en la consecución de un objetivo, luchando por hacerlo lo mejor posible. El objetivo, el mismo que el año pasado y para ello se ha hecho un esfuerzo importante en renovar buena parte del plantel y reforzarlo con jugadores de calidad contrastada. Vamos a optar a todo y este año hay un equipo que va a ilusionar mucho al abonado y que le va a hacer engancharse a venir partido tras partido. La Federación Española de Baloncesto obliga a que los partidos se disputen el sábado o el domingo. Sin embargo, Básquet Navarra ha solicitado seguir jugando los viernes, algo a lo que tienen que dar el visto bueno una vez acordado con el equipo rival. Así que esta campaña será más habitual acudir a Arrosadía durante el fin de semana. Los precios de los abonos van de los 80 de la renovación a los 90 del Socio Nuevo con descuentos para jóvenes y jubilados y la posibilidad de reservar asiento o vivir los partidos a pie de pista. El estreno de Legado en los Huesos está cada vez más cerca. Será el 5 de diciembre cuando llegue a las grandes pantallas de cine y ya conocemos el tráiler con el que se presenta. Lo ha adelantado la propia Dolores Redondo en su cuenta de Twitter. La película dirigida por el Pamplonés, Fernando González Molina, vuelve a contar con Marta Etura en el papel de la inspectora protagonista y con actores y actrices como Elvira Mínguez y Manol Arias o Ana Wagner, entre otros. En el tráiler ya se pueden ver algunas de las imágenes que se rodaron aquí en Navarra. Una frontera. Un momento. Así nos vamos de momento. Volvemos a partir de las ocho y media y pueden seguir informados en nuestra página web www.natv.es. Adiós. Adiós.